Según el gobierno de Guatemala, 2.5 millones de jóvenes guatemaltecos no completan su educación primaria y secundaria, por lo que el Ministerio de Educación lanzó hoy el Programa Nacional de Educación Alternativa a Distancia PRONEA, con el que se busca que estas personas finalicen su formación educativa. En la actividad participó el presidente de la República, Jimmy Morales, quien destacó que con este programa se está escribiendo la historia educativa del país. De igual forma, señaló que el PRONEA abre una puerta importante en la educación de los migrantes guatemaltecos, quienes podrán certificarse en competencias desarrolladas, lo cual les facilitará los procesos para optar a mejores empleos. Los números negativos que tenemos son un gran reto, un gran reto que los podemos cambiar, los podemos cambiar si nos unimos al Congreso de la República. Necesitamos presupuestos, leyes que nos permitan ejecutar con transparencia. Por su parte, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, detalló que dicha iniciativa es una de las acciones que la cartera impulsa a favor de la población, que por alguna razón tuvo que abandonar sus estudios. Hemos recibido ya mensajes de guatemaltecos que radican en el extranjero, que ya se han enterado por las redes sociales que el PRONEA ya va a empezar a funcionar. Y han manifestado su alegría, su complacencia y su interés en matricularse. Hoy vamos a matricular a los primeros. Durante el evento se llevó a cabo el proceso de registro del primer alumno del PRONEA, Óscar Osvaldo Ramos Felipe, quien recibió la constancia de inscripción de manos del mandatario Morales. Así, el PRONEA beneficiará a los guatemaltecos en el inicio o continuación de sus estudios, en el nivel primario, básico o diversificado. El programa se basa en cuatro componentes principales, los cuales son educación formal, formación continua, certificación y acreditación de estudios y un repositorio. El primero busca que las personas que ingresen en el proyecto terminen los tres niveles educativos de forma distinta, como la educación virtual, semipresencial y a distancia. La formación continua persigue brindar los diplomados y cursos libres a los interesados en llevar este tipo de formación por medio de la modalidad virtual. Asimismo, el tercer punto central es el de la certificación y acreditación de los estudios, dirigido a los migrantes retornados que poseen competencias desarrolladas, las cuales el Mineduc, por medio de alianzas, certificará. Este eje también permitirá realizar evaluaciones por suficiencia, es decir, que las personas que hayan extraviado sus documentos, siendo esta la principal razón para no seguir con sus estudios, podrá tener la constancia correspondiente para continuar. El repositorio es el componente de cronea, que dará apoyo a los maestros y estudiantes dentro y fuera del mismo, con bibliotecas, audiotecas y bibliotecas. Para TSEA TV Informo, Noé Pérez.